Es puro reflejo Ahora si se me anda acabando el gas Esta canción Quería esperar la oportunidad Muchachos Quería esperar la oportunidad De cantarla Como yo había soñado Ante mucha gente Y quiero que la escuchen A ver si logré Identificarme con ustedes Con esta canción A ver si logro que ustedes De alguna manera cuando la escuchen Se identifiquen Con las gentes que aman Con la gente que quieren Simplemente con ustedes mismos De mi maestro también De Federico Méndez Marioneta Dentro Muy adentro De aquí de mi ser Existe una parte Que no puedes ver Que siente que vibra Que sabe ser fiel Que grita que ríe Que también es fiel Que también es triste Y que sabe llorar Que no se conforma Con la soledad Que es un ser humano Como tantos más Que es una gaviota Que es una gaviota Queriendo volar Y soy en verdad Por nuestro y por suelo El que siempre sueña El que sabe amar El de las mañanas Con mis ojos tristes El que no soporta La cruento de la Y soy en verdad Una parioneta Que tengo careta De felicidad Que salgo a la estrella Con el alma muerta Pero tengo fin De saber cantar De saber cantar Soy en verdad Una parioneta Que tengo careta Que tengo careta Que tengo careta De felicidad Que salgo a la estrella Con el alma muerta Con el alma muerta Pero tengo oficio De saber cantar De saber cantar ¡Vale!